No, no, no No, 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 no No, 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 no Escondido entre las sombras yo te buscaré Yo te buscaré Yo te buscaré Eso es Es como que te enseñe mi cuenta en esta vida Sentido que no comprendo la verdad y la mentira Es como que me ento, porque de tu caridad Eso es Es Y esperando que al final estaré Tú solo eres Tú vas a aceptar Tú vas a aceptar Tú vas a aceptar Escondido entre las sombras yo te buscaré Y me quitaré el color a tus labios rojos Concentrándome en el rumbo de tu sangre Y me regocijaré sobre tus ojos Para salvarte de todo yo te buscaré Para, 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 para Tú vas a aceptar Tú vas a aceptar Tú vas a aceptar Eso es